Javier Muñoz, un vocal del Consejo de la Judicatura, ha reclamado públicamente la decisión de revocar su visa a Estados Unidos. La Fiscalía investiga al funcionario desde mayo de 2023 por un presunto lavado de activos. Incluso allanó inmuebles en Quito y Guayaquil y levantó indicios. Hay que recordar que Muñoz también fue señalado por Diana Salazar de presunta obstrucción de la justicia en la destitución del juez Walter Macías, quien, recordemos también, lleva el juicio contra sus excompañeros Juan José Morillo y Ruth Barreno, procesados por tráfico de influencias. La defensa ha buscado ya al vocal de la Judicatura. Estamos esperando. Muy grave acusación, muy grave lo que revela. La visa, tener visas norteamericanas, si bien no es un certificado de, digamos que... Honorabilidad. Honorabilidad. Más que de honorabilidad, podría sí considerárselo algo de honorabilidad. No tenerla no significa ser culpable de algo, no significa estar sentenciado o haber sido juzgado por algo, pero sí se ha convertido en una suerte de sanción moral, una sanción moral que establece el gobierno de los Estados Unidos cuando observa algún comportamiento irregular de algún funcionario. Y por eso se ha hecho conocido de varios casos en los que la embajada norteamericana decidió retirar la visa a Ciudadanos. Decisión completamente soberana, totalmente independiente, que un país la puede tomar en el momento en que considere pertinente. Pero obviamente resulta extraño que se la retiren a un miembro del Consejo de la Judicatura. Es importante recordar, ya en enero de 2022, Estados Unidos hizo un pronunciamiento en donde explica a todas las personas aludidas a las que se les ha revocado la visa por qué hace esto. Entonces, ellos han comunicado en la página de la embajada, porque recuerden que fue un escándalo absoluto el año pasado en donde revocaron la visa incluso a algunos generales y jueces. La embajada de los Estados Unidos revocó visas de no migrantes de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en el sector legal y judicial al determinar que ya no califican para esas visas. Entonces, ellos dicen que tener visa es un privilegio, no un derecho. Y la decisión de emitir una visa es una decisión soberana, como ya lo ha dicho Gabriel, tomada por países de todo el mundo en función de sus propias leyes. Ahora, la embajada de Estados Unidos toma seriamente el tema de corrupción y ha afirmado ya hace algún tiempo que continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene una amplia autoridad para denegar y revocar visas de Estados Unidos basándose, ojo con esto, en información que indique que el titular de una visa puede ser inadmisible en Estados Unidos y continuaremos esa autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado. La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de los ciudadanos, impide el crecimiento económico, socava los derechos y destruye la confianza en las instituciones. Si se están preguntando por qué Estados Unidos les revocó la visa, bueno, vayan a revisarse la hoja de vida, los impolutos que se creen y vean si es justo o no. Igual que la justicia de Ecuador diga, pues luego en investigaciones y sentencias, lo que ya ha decidido Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.